¡Hola! ¿Cómo están? Mientras Toby sigue trabajando en una nueva animación, hemos traído este corto video en el que compararemos distintos cuadros por segundo. Antes que nada, deben asegurarse de que están viendo este video a 60 cuadros por segundo. Para eso, fíjense que el video esté en 1080p o 720p en la resolución del video. Bueno, como ustedes saben, las películas y animaciones son una sucesión de imágenes, también llamadas cuadros o fotogramas, que al ser reproducidas rápidamente, crean la ilusión de movimiento. A los cuadros que se usan por cada segundo de una película, se les conoce en inglés como frames per second o frame rate. Ese frame rate puede cambiar dependiendo de lo que se busque. Para ilustrarlo, acá tenemos a Paco, que está trotando enérgicamente sobre esa máquina. En este momento, estamos viendo a Paco a 30 cuadros por segundo. Ese es el frame rate que Toby más usa en sus animaciones. ¿Cómo te sientes, Paco? Muy bien, creo que me veo fluido. Ahora pasemos a 24 cuadros por segundo. Otro frame rate que Toby usa en algunos videos. Pues siento que aún me veo bien. ¿Sabías que ese es el frame rate que usan la mayoría de películas de cine? ¡Qué interesante! ¿Y sabías que Toby siempre trabaja a 24 cuadros por segundo? Pero al momento de exportar la animación, se puede cambiar a 30 o 60 si él lo desea. ¡Oh! ¡Es aún más interesante! Ahora bajaremos el frame rate a 15. Vaya, ahora me siento un poco más tieso. Creo que perdí fluidez. Es cierto, bajémoslo un poco más. ¿Qué tal a 5? Caramba, no me veo bien. Es más, creo que ni salen todos mis movimientos. Así es, te mueves muy cortado. Y será aún peor si lo bajamos a 3 cuadros por segundo. Oye, creo que me veo terrible. Tal vez el que me vea ni comprenda que estoy corriendo. Pues eso se soluciona si lo aumentamos a lo máximo que soporta el YouTube, que son 60 cuadros por segundo. ¡Oh! Esto es muy interesante. Me siento muy suave, muy fluido y como que me siento más liviano. Así es, Toby también ha usado 60 cuadros por segundo en algunas animaciones, aunque a ese frame rate tarda más tiempo en exportarse el video. ¡Qué interesante! Y ahora, los dejamos con una comparación lado a lado de cómo se ven distintos frame rates. Para eso, usaremos los pasos de baile que hicimos en el video del millón de suscriptores. Y escriban en los comentarios si pueden ver la diferencia entre las distintas velocidades de fotograma. ¡Suscríbete al canal! Y bien, Paco, ¿pudiste notar diferencia entre usar más cuadros por segundo o menos cuadros? Pues solo sé que quedé un poco cansado de tanto correr. Creo que tendré que ver todo el video de nuevo. Bueno amigos, esperamos que les haya parecido interesante este tema. Y los invitamos a ver alguno de estos videos recomendados. Recuerden que pueden ver a todo el grupo bailando al final del video del millón de suscriptores. ¡Nos vemos pronto amigos! Yo me iré caminando a 60 cuadros por segundo. Y yo me iré a unos pocos cuadros por segundo. A ver si así me canso menos. ¡Hasta pronto!